En esta sección vamos a crear un blog completo con Django. Eso significa, vamos a mezclar las dos habilidades que hemos aprendido hasta ahora y vamos a sumarle un par de habilidades. Esta será la primera aplicación que vamos a desplegar al internet. Va a ser nuestra página web empresarial. ¿Qué significa tener una página web empresarial? Esta va a poder empujar nuestros productos. Entonces, imagínate el caso de marketing, donde tienes un producto que quieres dar gratis, como un entrenamiento. Vamos entonces a captar el correo del cliente. Ya aprendimos incluso a crear nuestra propia aplicación para enviar correos. Vamos a mezclar esa aplicación con la primera aplicación que creamos del blog. La aplicación que nos permite hacer artículos, crear noticias. Entonces, tenemos una página web donde podemos subir contenido y también podemos captar el correo del cliente para ahí mismo, en la misma página, enviarle los correos de marketing cuando queremos vender nuestros productos. Este será nuestro blog. Vamos a crearlo ahora mismo y en el próximo segmento vamos a desplegar este blog en el internet. Te voy a enseñar todos los pasos que siempre tenemos que tomar cuando vamos a desplegar un proyecto. Vamos ahora a crear una página web empresarial. Lo primero que haremos será crear nuestro proyecto. Primero, voy a crear un blog. Entonces, la página web se va a llamar blog. ¿La página qué va a tener? Hemos creado anteriormente ya lo que vendría a ser un blog donde podemos subir artículos y las personas pueden verlo. Aún falta refinarlo y agregarle imágenes y un par más de características. Haremos todo eso en esta serie. Además, también hicimos un newsletter para poder capturar el correo del cliente y así también poder enviarle correos. Esto es muy importante, sobre todo en una empresa, cuando queremos hacer marketing y cuando queremos armar una base de datos de clientes interesados en un producto. Vamos a mezclar ambos. Te voy a enseñar también cómo hacer para utilizar tus aplicaciones que ya has creado en nuevas aplicaciones. Vamos entonces a extender un blog nuevo utilizando el newsletter. Vamos a también utilizar la lógica que usamos en el blog anterior y vamos a extenderla también. He creado un nuevo artículo, un nuevo archivo, una nueva carpeta. Se llama blog. Vamos a darle clic derecho. Vamos a abrirlo con code. Ahora voy a abrir un terminal. Y en el terminal que está dentro del blog voy a hacer virtualenv. Virtualenv. Lo primero que haré será entonces crear un ambiente virtual. Creamos el ambiente virtual. Nos movemos adentro. Y una vez adentro, vamos a crear nuestro archivo de requirements.txt. New file. Requirements.txt ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar django, igual, igual, 3.2.6. ¿Qué más usaremos? Vamos a utilizar pillow. Vamos a hacer pillow, igual, igual, 8.2.0. Pillow es para trabajar con imágenes. Nuestro blog va a tener imágenes. También usaremos django.environ. Recuerda que para desplegar tenemos que proteger nuestras variables usando variables de ambiente. También traeremos django.tailwind de una vez. Con eso hecho, podemos guardar. Y ahora hacemos pip install-r-requirements.txt. Mientras se instala todo, vamos abriendo django.tailwind para poder instalarlo. Entonces, como siempre, hacemos acá django.tailwind. Buscamos acá django.tailwind. Y nos vamos a la documentación. Le damos clic. Installation. Esto ya se está haciendo ahora mismo. El siguiente paso es abrir, correr primero, crear nuestro proyecto. Con tailwind instalado, con todos los paquetes instalados, ahora vamos a crear nuestro proyecto. Hagamos django.admin. Start project. Le decimos core. Creamos el proyecto. Abrimos settings.py y adentro. Primero vamos a limpiar todos estos comentarios. Ahora installed apps. Vamos a traer core y también tailwind. Vamos a proceder a instalar primero tailwind. Ponemos tailwind, coma. Guardamos. Luego hacemos python tailwind manage acá. Copiamos esto y lo corremos. App name theme, enter y enter. Ahora instalamos el theme. Guardamos. Entonces instalamos el theme. Copiamos esto y abajo lo pegamos. También el internal IPs. Internal IPs. Luego hacemos python manage tailwind install. Acá tenemos que guardar. Control S. Y luego sí. Tailwind install. Se está instalando tailwind. Mientras se instala tailwind. Mientras se hace este paso. Pasemos ahora arriba del settings.py. Ubiquémonos. Ubiquémonos en el settings.py. Todo arriba. Primero vamos a importar OS. Vamos a decir import OS. Luego de path. Vamos a importar environment. Import environment. Esto es porque ahora vamos a desplegar este proyecto. Recuerda siempre tener variables de ambiente. Para poder trabajar nuestras variables. Tenemos que decir env igual environment.env environment.env.read. Luego. Debug. Debug vamos a decir OS.environ.get. OS.environ.get. Debug. recuerda en core newfile.env y acá decimos debug igual a true ya está debug, ahora el secret key igual, copiamos todo este secret key end va abajo, lo pegamos pero sin las comillas y sin los espacios, guardamos el punto end y django insecure podemos guardar esta cosa, cerrar, borrar esto de django insecure ahora el secret key le decimos copiamos este os.env.get porque tiene que ser igual acá lo pegamos, solo que el nombre en vez de decir debug tiene que decir secret key con esto tenemos nuestras variables de ambiente listas allowed hosts podemos dejarlo así por ahora el team ya está veamos entonces como va ya se instaló tailwind con tailwind instalado recuerda que tenemos que todavía hacer un paso más con tailwind siempre que instalamos tailwind al inicio recuerda que instalamos npm con node eso ya está instalado en tu computadora si es que has seguido el curso de introducción tenemos node entonces para que tailwind funcione siempre tienes que usar esta línea de npm bin path guardamos usamos la línea de arriba de npm si estás en mac o linux y la de abajo si estás en windows pero siempre quieres al final usar la de linux porque recuerda que esto será desplegado en un proyecto linux muy bien lo último que nos falta de esclarar en el archivo settings.py es acá en template tiers vamos a escribir os.path.joinbase.deer templates os.path.joinbase.deer templates y por eso entonces tenemos que crear un nuevo folder llamado templates donde creamos un nuevo archivo llamado base.html y recuerda en el html de acá decimos html creamos un archivo html básico y ahora en tailwind tenemos que cargar tailwind tags y también tailwind css regresamos el archivo a django normal acá das clic abajo y django html settings.py está listo para este proyecto vamos a trabajar una base de datos bien normal esta misma de SQLite ya que estamos trabajando un sitio web empresarial donde no tenemos usuarios y tampoco tenemos productos ni nada grande solo tenemos un blog y es un landing page eso significa que nuestra base de datos va a ser acá misma no requerirá PostgreSQL para los sitios de e-commerce si vamos a utilizar bases de datos más extensas y vamos a usar y usaremos amazon rds bien ahora la última configuración para tener todo listo y poder trabajar con imágenes la haremos en el próximo video acá en el archivo settings.py vamos ahora a hacer la configuración para poder trabajar con imágenes para trabajar con imágenes este archivo estático está haciendo referencia a un folder nota siempre que tenemos esta nomenclatura de esta manera hacemos referencia a un folder acá en este caso está haciendo referencia a un folder llamado static vamos a crearlo decimos new folder static y acá el folder de estático va a guardar las imágenes y cualquier video estático que se va a quedar en el sitio sin cambiar tenemos que agregar una nueva línea llamada static files rayita bajo directories de esta manera diseñamos igual con brackets cuadrados y le damos always.path.join base directory static haciendo siempre acá este es el folder de estático está haciendo referencia a este folder también tenemos que declarar un static root el static root se utiliza cuando desplegamos el proyecto vamos a poner always.path.join y igual esto es un folder que se crea al final de todo pero por ahora solamente lo apuntamos no tenemos que crearlo solo apunta ahí eso es estático ahora los media el folder de media es lo mismo que el folder estático solo que son los archivos que nosotros agregamos dinámicos como imágenes del blog ahí es donde van a caer en el folder de media así que creamos un folder media y ahora tenemos que apuntar al folder diciendo media url es igual a este url de acá que vendría a ser recuerda como es el url vamos a abrir el proyecto el url es este de acá sería media ¿cómo? de esta manera medi media ese es el url donde se encuentran los archivos de media media url y ahora voy a poner media root igual always.path.join y se encuentra en el folder media eso es listo con eso estamos listos para procesar imágenes lo último que necesitamos hacer es apuntar en el core mismo acá en core url.py va a una url.py y tenemos que primero arriba arriba bueno acá vamos a borrar todo esto y ahora tenemos que importar from django.conf.urls punto static import static import importamos estático y ahora si estamos trabajando con los settings debug entonces vamos a decir from django.conf import settings si tenemos settings en modo debug o sea si estamos ahorita acá en la computadora trabajando normal queremos ver las imágenes así que en url patterns url patterns le vamos a sumar en la carpeta estática donde se encuentra en el archivo settings lo que acabamos de apuntar el media url ¿te acuerdas cuál es ese? vamos a verlo el media url es este de acá queremos concatenar ese media url donde se encuentran los archivos y el document root es igual a media root document redita bajo root es igual a settings punto media root y similar voy a copiar y pegar y cambiar el media de acá por static static url y static root ya está guardamos y listo ahora podemos procesar imágenes en nuestro proyecto muy bien ahora vamos a crear las primeras vistas para nuestra página web ubiquémonos en la vista de core vamos a decir new file y vamos a decir views.py en la vista no en la aplicación core aplicación views.py ahora acá en views.py lo primero que vamos a hacer será from django.country django.country punto urls import from django.conf lo primero que hacemos es importar django.shortcuts vamos a decir from django.shortcuts import render eso también vamos a usarlo con view entonces vamos a decir from django.views.generic import import view listo vamos a trabajar con view vamos a declarar nuestra primera vista será la del índice ese es el home view vamos a decir home view eso es un view y recuerda define get self request args y keyword args dos puntos return render y ahora request coma comillas en nuestro templates vamos a crear un un archivo se va a llamar index.html entonces el request index.html contexto vamos a usar el contexto porque en el índice ahora te voy a mostrar cómo quiero hacer el sitio quiero que mi página de índice sea algo como esto de aquí vamos a de hecho copiar este header recuerda que te voy a dar todo ahora mismo voy a de hecho subir ahora mismo el proyecto a github como blog se va a llamar en un public repository blog bien ahora mismo tienes el proyecto publicado es más voy a crear un branch create new branch y se va a llamar vistas principales vistas del blog vistas se va a llamar vistas debería tener de hecho un número bueno no importa se llama vistas se llama vistas y ahora en estas vistas voy a agregar esto mismo que quiero que descargues ahora entonces ve al github dale clic a vistas y copia el archivo html de index que te voy a pasar porque miren lo que haremos primero voy a extender base eso está bien y ahora lo siguiente que haremos será bloque content como siempre en el archivo base vamos a base y acá en body block content guardamos base y en index queremos utilizar de esto vamos a ver cómo se vería qué queremos usar vamos a hacer una página web entonces este se ve bien por ahora vamos a copiarlo pegarlo en el índice y ver cómo se ve vamos a correr el blog primero hacemos migrate cuando corremos nuestro blog por primera vez y ahora sí corremos el servidor abrimos la página y primero tenemos que apuntar home view tenemos que apuntarlo a los urls vámonos a urls y acá importamos from punto views import home view path abrimos paréntesis com abrimos paréntesis comillas coma home view punto as rayita bajo view y afuera coma name es igual home acá en telling tags tenemos que en base cargar static también load static y load tailwind tags ahí está después de un rato de refrescar el sitio tailwind decidió aparecer lo que hice fue que agregué static a tailwind tags lo borré lo agregué tailwind también apague el servidor y lo corrí de nuevo y tailwind ya se está mostrando ahora lo que quiero hacer es venir a tailwind UI y quiero replicar uno de estos headers entonces yo te voy a dar ya hecho el html vas a descargarlo y luego vamos a continuar trabajando por ahora quiero ver cuál de estos quiero que con el que vamos a trabajar vamos a componentes y busquemos en headers acá estaban estos pero estos no eran los que yo quería de hecho yo quiero header sections a ver acá está tenemos este hero section tenemos esta página se ve bien podemos cambiar este video por una imagen o podemos quitar todo o podemos usar este también podemos cambiar esta imagen por la imagen que tú quieras vamos a usar esta vamos a ver cómo se ve primero lo voy a copiar y te lo voy a dar ya para que tengas acceso voy a venir al index y voy a cambiar este test por el archivo completo y veamos cómo se ve voy a correr tailwind python manage tailwind start y ahí está así es como se ve tenemos un landing page acá podemos poner un blog por ejemplo en producto podemos decir blog hagamos eso acá arriba verás que tenemos algo que dice nav acá en el header también tenemos quizás para móvil sí tenemos el mismo navbar para móvil tenemos un navbar para celulares y un navbar para no celulares para escritorios recuerda eso entonces vamos a cambiar acá tú puedes vamos a crear un par de páginas puedes crear cuantas páginas quieras puedes crear la página de about sobre nosotros te voy a mostrar cómo extender el blog vamos a jalar el blog y vamos a jalar newsletter entonces primero vamos a jalar el blog primero voy a arreglar acá el navbar para ver muy bien qué queremos hacer queremos que este diga blog así que acá donde sale product decimos blog abajo también debemos cambiarlo acá en esta que dice product blog ahí está dice blog blog ¿qué más queremos? eso por ahora voy a borrar todos los otros voy a borrar este de company este también y este también haremos una página de contacto en la página de e-commerce blog borramos blog al final hacemos una página de contacto tenemos blog vamos a agregar contacto vamos a agregar about y contacto tenemos about contact acá abajo tenemos que encontrarlo de nuevo acá está blog lo copiamos lo voy a pegar dos veces más le voy a decir about y contact ahí está tenemos blog about y contact y esta es la página de landing page voy a borrar esto de acá entonces en el index en el main voy a bajar un poco estoy buscando esto que dice visit our career our careers esto de acá esto fuera esto creo que era muy grande visit our careers a better way to ship esto de A se va ahí está tenemos nuestra página de landing page incluso podrías borrar el navbar y dejar solo esto para hacer un landing page si quieres de esta manera tenemos el nav no vamos a hacer la opción para que se registren solo nosotros vamos a hacer login así que acá arriba en el header en el área de login acá login start free trial lo voy a borrar entonces este div se va y más arriba también start free trial se va tenemos ahora solamente login de esta manera login blog about y contact con eso hecho vamos ahora a enfocarnos tú puedes poner la imagen de marketing que quieras también podríamos usarte wind ui voy a darte diferentes opciones también a futuro ahora vamos a enfocarnos en la funcionalidad vamos a hacer que el newsletter funcione para poder dar click aquí y que la gente se suscriba y también vamos a hacer que el blog funcione la página de contacto funcione y vamos a agregar una página sobre nosotros y luego vamos a desplegar este sitio al internet pasemos entonces ahora a voy a venir aquí y ya tenemos nuestro newsletter hecho en el próximo video te voy a enseñar cómo copiamos nuestro newsletter y lo pegamos en el blog hagamos eso ahora vamos a agregar las otras páginas la página de contacto y la página de about ahora quiero mostrarte también primero cómo cambiar la imagen cómo agregamos imágenes a nuestro sitio tenemos acá nuestro folder static vamos a dar click derecho y escribir img como imágenes ahora vamos a buscar una imagen que queremos agregar al sitio recuerda que las imágenes que agregas al sitio tienen que pesar poco de hecho tienen que pesar un par de kilobytes eso es lo más óptimo para que puedas tener buena resolución entonces tengo acá una imagen voy a jalarla acá a imágenes y en index tienes que buscar esto de acá que dice image esto que dice image en el source es lo que vamos a cambiar vamos a borrarlo vamos a escribir static de esta manera abrimos brackets de estos decimos porcentaje porcentaje static espacio y ponemos dos comillas y acá hacemos la dirección donde se encuentra el lambo se encuentra en image slash lambo image slash lambo siempre que cargamos algo que diga static de esta manera arriba en el archivo acá tenemos que decir load static de esta forma podemos bajar de nuevo y ubicarnos acá lambo.que punto jpg guardamos refrescamos a ver espérate creo que esta no era la imagen que teníamos que cambiar de hecho esta no era la imagen control z a ver voy a hacer control z porque esta imagen era otra cosa igual voy a hacer acá load y voy a buscar la imagen esta no es esta es la que tiene que ver con esta imagen esa era esa imagen voy a minimizar el header me voy a ubicar acá y voy a buscar la image que si es me di cuenta que no era porque cuando refresqué no cambió nada acá está esta es este es el tag de image que estoy buscando yo estoy buscando ahora el source acá está el source este es el que tengo que cambiar ahora si decimos static de esta forma y acá es donde agregamos el image slash lambo punto jpg guardamos y refrescamos acá tenemos la imagen cambiada era la imagen la de la derecha acá puedes tener entonces la imagen que tú quieras para tu landing page ahora como cambiamos el color vamos acá puedes ver que tenemos arriba arriba acá este div es el que encapsula todo y tiene un background gris que pasa si lo hacemos gris pero en 100 por ejemplo ahí está ahora está light lo mismo puedes hacerlo quizás con white background white nomás de esta forma eso toma un poquito de práctica pero después ya lo entiendes acá tienes tu sitio ahora esto merita requiere quizás sombras pero voy a regresarlo de hecho al gris oscuro voy a dejarlo así tenemos nuestro sitio voy a dar clic este texto cómo lo cambiarías acá a better way to a better way to ship web apps ship web apps ahí está te recomiendo que pases un buen rato jugando con esto vamos a crear about cerraré todo y me voy a views tenemos el home view voy a copiarlo porque es lo mismo voy a copiarlo y pegarlo dos veces voy a cambiar acá el home uno va a ser about y otro va a ser contact acá este será la vista about y esta vista contact voy ahora a darte recuerda en el archivo que te acabas de descargar de github tienes acceso a about y contact también pero igual yo lo voy a agregar ahora entonces en urls primero lo jalamos acá home view about about view contact view copiamos este path voy a pegarlo esto es about y contact vamos a pegarlos acá uno es about y el otro es contact acá es about y acá es contact con esto de hecho voy a guardar el urls tenemos listo views ahora el html acá bien voy a crear about y contact en html new file esto ya tienes acceso a esto solo copialo o simplemente descargalo about punto html yo lo voy a crear y puedes ver como lo estoy creando voy a extender primero extents base punto html y bloque bloque de contenido y extiende base punto html de donde saco siempre el contenido de tailwind para inspirarme de tailwind ui entonces estamos ahorita en la página de about tailwind de hecho ya tiene páginas de about vamos a components y acá veamos una página de about esta about us voy a copiar esta tienes varias opciones aquí voy a copiarla voy a pegarla en about tú ya tienes acceso a esto podemos ahora cargarlo como lo cargamos en base acá en block content voy a traer content block navbar y en index este main es el main y este es el header este header voy a cortarlo y de hecho voy a hacer block ya va voy a cortarlo voy a templates voy a traer new file navbar punto html y voy a pegar el header acá en navbar voy a pegar el header arriba voy a cargar static siempre cargo static y navbar listo ahora vuelvo a index y donde corte el navbar voy a incluir el navbar voy a escribir include entre comillas así y ahora acá abro comillas entre brackets y ahora abro comillas y voy a decir navbar punto html navbar estoy apuntando este navbar a donde se encuentra acá se encuentra en la carpeta templates esto asume que estoy apuntando a templates y está acá navbar en templates voy a guardar index está con navbar incluido bueno acá puse un block navbar pero de hecho lo incluí en mi index voy a borrar ese bloque de base que incluí ahí ahí está index lo tiene about ahora tenemos que incluirlo para la página de about de hecho voy a crear otro navbar entonces el navbar de index lo voy a dejar como es podemos ver acá que index tiene un navbar vamos a dejar index con este navbar especial y en navbar .html voy a agregar un navbar de T20UI vámonos arriba voy a poner navbars y voy a agarrar este de acá voy a agarrar este navbar voy a pegarlo en navbar .html voy a pegarlo en el archivo navbar .html y este será el que voy a incluir en about acá encima de content de hecho include navbar .html carguemos la vista de about voy a decir acá slash about y veamos como se ve bien este navbar voy a incluirlo adentro del contenido ahí está tiene que siempre estar incluido en el contenido eso es about ahora se ve raro voy a arreglar rápidamente que se vea bien esto entonces vámonos al navbar .html y este dashboard como era el navbar inicial en el de index vamos a recordar voy a cargar 127 blog about y contact entonces si damos clic en acá este va a ser blog este about y contact blog about y contact y acá también tengo que siempre hacerlo doble acá abajo recuerda que tenemos que hacerlo también para el celular este es blog about contact voy a guardar este navbar y ahora tenemos blog about y contact este azulito lo vamos a cambiar a que esté en about eso lo hacemos al final el retoque retoques finales bien damos clic en about y caemos en about hagamos eso del azulito acá el azulito puedes ver que está hecho porque este clase tiene algo especial para nosotros poder identificar que estamos en este about podemos decir aquí arriba con load decimos url y traemos el url de esta manera y decimos cuál es la referencia a la página de about cómo hacíamos para entrar al about en el navbar del index cómo lo estamos haciendo en el nav about bueno no lo estamos haciendo en about para poder ingresar al index tenemos que ir al core acá en core urls y ver about dice about y está en core entonces solo tenemos que escribir about entonces si el url es about as about decimos url about as about lo declaramos arriba hagamos lo mismo con el contacto url contact as contact url contact as contact ahora en este de about voy a hacer un espacio vamos a hacer una declaración if abramos paréntesis de esta manera y decimos if hasta este punto recuerda haber descargado del github acá voy a poner para que la descargues ahora mismo acabo de empujar al github de esta manera y lo voy a dejar en esta github este branch el próximo branch que hagamos lo voy a expandir en otro branch para que puedas saber se llama vistas el branch a partir de este de este archivo que te he dejado ya tienes todo lo que yo hice lo tienes ya hecho vamos a ubicarnos en el archivo navbar.html y en el about entonces url about as about entonces acá en el class acá dentro del class adentro del border voy a hacer un espacio y voy a abrir estos ifs de esta manera un if y vamos a poner if request punto path es igual a about haciendo referencia a este as qué va a pasar si el request punto path es igual a about quiero usar este tipo de estilo acá nos dice cómo hacer el current mira estos dos son el estilo del current else border transparent y text gray hover border gray este end if lo cambiamos por un else y acá ponemos end if end if end end if de esta manera con eso hecho about blog lo podemos volver a la normalidad así que voy a copiar contact que está normal y voy a pegar blog ahí y ahora el de about voy a copiarlo en todos copy el de blog lo voy a dejar así nomás porque todavía no lo hemos creado pero contact sí este va a decir contact ahora los urls este about va a decir url nos lleva about y contact url nos lleva a contact bien hagamos el mismo navbar acá rapidito url de about nos lleva about este es el único navbar especial por eso lo estamos haciendo porque los otros para eso es que lo guardamos en un archivo html url contact about y contact arriba creo que abajo que nos falta uno sí a ver a ver tenemos uno y acá está este otro y acá está el otro about y contact url about url contact este about se ve feo vamos a arreglarlo acá volveré a copiar esto de dashboard y será todo lo que pegaré en el index del about acá ahora sí about contact no existe vamos a crearlo entonces el archivo de contact es bien sencillo en tewin también tenemos un contact pre-hecho ese sí vamos a contact acá contact pages tenemos tenemos estos tenemos un par escoge cualquiera cualquiera que quieras yo voy a escoger una que tenga el navbar simple porque vamos a usar esta de hecho todo lo que necesito es un formulario la página de contacto de hecho lo vamos a armar desde cero sin usar TdwindUI bien vamos a crear contact.html acá en templates new file contact.html extent base.html y block content ahora sí existe recuerda incluir en tu navbar como hicimos en el cual era el about incluimos navbar adentro del content entonces acá en content incluimos navbar hay muchas maneras de hacerlo también podrías incluir navbar afuera de content en el bloco en otro vamos a hacerlo de esa manera tenemos el navbar ahora en el contact vamos a buscar algo de TdwindUI que nos parezca bien contact sections acá está esta es una sección mejor ¿qué sección podemos usar? esta de acá get in touch vamos a copiarla vamos a pegarla listo recuerda que tienes acceso a este archivo de frente como está te lo voy a dar ahora mismo este contact se ve feo recuerda que lo teníamos que arreglar porque lo cambiamos acá actualízalo entonces copiamos este de arriba y lo pegamos acá y ahora sí about contact falta blog no más pero luego lo arreglamos about y contact y si le das al inicio como se ve se ve así ahí está cae el inicio haz login tenemos about tenemos contact contact hagamos contact te voy a enseñar a hacer una página de contacto en los próximos videos también tenemos que extender el newsletter y también el blog tenemos nuestra página web quiero mostrarte ahora cómo extender nuestra aplicación el blog tienes que tú ahora te voy a dejar como reto extenderlo con el mismo que hicimos acá de introducción de hecho ya tienes un blog solo tienes que recrearlo acá te voy a dejar eso como reto ahora vamos a hacer sí ahorita mismo el landing page para que esta página funcione como landing page así que vamos a extender de esta página la aplicación que ya creamos de newsletter vamos a abrir el newsletter en otro sitio acá con code de esta manera lo tengo ya al costado y voy a jalar dos aplicaciones las aplicaciones de newsletters y la aplicación de dashboard newsletters y dashboard también en templates recuerda que templates tiene también acá newsletters dashboard también teníamos mensajes en templates messages tenemos el de start here y unsubscribe ahí tenemos todo ahora en core tenemos que implementar en settings newsletters newsletters y dashboard dashboard ahora en urls tenemos que traer los dos urls que incluyen entonces del otro sitio igualito como tenemos en el otro sitio lo copiamos y lo pegamos ahora este newsletters tiene migraciones vamos a aplicarlas python migrate corremos el servidor ahora run server hemos traído newsletters hemos traído el url ya está funcionando igual que antes si visitamos nuestro sitio de newsletters slash newsletter slash entretenimiento verás que ya está funcionando y está funcionando todo voy en settings falta una opción más en core settings recuerda que para que funcione esta app tenemos que configurar emails como se hacía eso recuerdas tenemos que hacer email backend así que acá ponemos email backend django core mail console vamos a pegarlo en nuestro acá tendríamos que tener un admin para poder verlo sin embargo tenemos un dashboard tenemos que crear un admin python manage.py create superuser acá escribimos create superuser para crear un admin voy a llamarlo budera y el admin mail arroba budera.com admin 123 admin 123 sí voy a poner sí ahora tenemos un admin voy a volver a correr el servidor voy a abrir el administrador por atrás con admin voy a escribir budera admin 123 y acá tenemos newsletters y newsletters users probemos que está funcionando todo de golpe acá mail arroba budera.com carguemos de nuevo tenemos que cargar de nuevo el sitio porque hemos hecho cambios y todo ahora sí mail arroba budera.com ahí está le damos a notify me y me sale welcome to budera pero puedes ver que no nos salió el pop up de messages es porque en este archivo veis que tenemos acá nos olvidamos agregar qué cosa nos olvidamos agregar nos olvidamos hacer el include de messages ahí está pero sí nos llegó acá el pop up hola bienvenido budera puedes ver que extendimos el app así nomás ahora cómo hacemos para traer esa lógica entonces a este nuevo pop up de acá para que también funcione cuando estamos en el index veamos qué hicimos cuando estamos en la página voy a cerrar primero todo vamos a ubicarnos en el view de nuestro newsletter views newsletter newsletter sign up tenemos que traer esta vista esta lógica de post básicamente esta lógica de post de acá cuando alguien hace sign up la tenemos que replicar en nuestro core views home view así que podemos simplemente decir igual que get acá cambiamos el get por un post post y como esta es una función es la misma lógica así que voy a copiarla toda toda esta lógica la voy a copiar y la voy a pegar acá en el post acá debajo del post toda esta lógica arreglemos la indentación con una tabulación y ahora hacemos las importaciones debidas como estas de acá email message render to string settings newsletter sign up acá newsletter sign up acá está newsletter sign up form solo que esto no es de forms acá tenemos que decir newsletters newsletter sign up form también tenemos que traer from newsletters newsletter users mensajes messages ahí está messages y ya está hemos importado y en vez de poner start here en vez de usar start here usamos el home view el home view ¿cuál era? acá en templates se llama index entonces acá cambiamos por index la lógica es la misma que usamos cuando creamos la aplicación de newsletter ahora esto debería funcionar vamos a ver tenemos acá un correo voy a refrescar esta página y ahora primero antes que funcione bien tenemos que rehacer este template un poquito para darle la lógica correcta vámonos a index.html y ahora cerremos el header acá y abrimos el main voy a ir donde está el formulario acá acá está el form puedes ver que el action tenemos que poner action no vamos a usar action en este caso vamos a usar method method es igual a post traemos un token csrf entonces csrf token necesitamos necesitamos un botón con tipo submit y listo tenemos la información para enviar vamos a guardar y vamos a probar que esto funcione voy a refrescar y voy a poner correo arroba gmail vamos el form ponemos el csrf token y ahora vamos a primero ver en start here qué es lo que estamos usando estamos usando un input con un label voy a poner esto a la derecha de esta manera estamos usando un label acá tenemos también un label tenemos un input que dice id email address con nombre de email y tipo email autocomplete email luego tiene su clase que hace que se vea distinto y ya está finalmente tenemos el botón con tipo submit tenemos acá el botón con tipo submit tenemos el índice vamos a guardar voy a reenviar acá tenemos el formulario acá tenemos la consola voy a escribir correo gmail.com ahí está le damos start free trial y nos hace login y no nos hace login más bien hace opt in opt in este opt in está funcionando acá tenemos un nuevo correo vamos a refrescar y está funcionando nuestro correo tenemos about funcionando tienes que tú cambiar esto contact también fíjate esta área vamos a borrar vamos a navbar por ahora no estamos haciendo ningún tipo de usuario solo estamos haciendo un sitio simple luego en el área de e-commerce y la página de cursos ahí sí vamos a necesitar perfiles para borrar este usuario acá profile drop down voy a borrarlo ya está solo queda esto de notificaciones esto de view notifications lo voy a quitar ahí está se ve mucho mejor about contact la página de contacto vamos a trabajarla ahora es muy similar como debería ser estamos aplicando ya hemos aplicado la lógica de newsletter te voy a dejar ahora que pienses cómo sería la lógica de la página de contacto y la haremos ahora en el siguiente video vamos ahora a hacer la vista para la página de contacto vamos a hacer la lógica ubiquémonos en core vámonos a views tenemos home view tenemos el contact view copiamos este get porque vamos a trabajar con un post vamos a cambiar get por post y ahora la lógica va a ser muy similar a la del newsletter cuando hacemos un post y enviamos necesitamos primero trabajar con el post request vamos a obtener el nombre del mensaje ese es el message name tenemos el email el teléfono y el mensaje en sí message name vamos a poner email vamos a ponerle phone y el mensaje vamos a poner mensaje cada uno de estos lo vamos a obtener utilizando el request acá request punto post y del post request que queremos en este caso queremos jalar en brackets cuadrados el que se llama full name full name vamos a a darle este nombre para poder jalarlo este también igual request voy a copiar acá similar este se va a llamar email este va a ser phone y este es el mensaje ahora tenemos todo que agarramos vamos a darle para enviar el correo ahora entonces decimos send red bajo mail abrimos paréntesis esta es la función para enviar correos y tenemos que utilizar el message name el email el phone y el message lo pegamos acá tabulación y luego tenemos que usar coma así este es el subject este es el mensaje este es el email de hecho tenemos que poner primero va el nombre ese es el subject luego tenemos que poner el mensaje entonces va subject mensaje email el phone acá lo vamos a dejar afuera el nombre tenemos tenemos el mensaje tenemos el email y ahora a quien le estamos enviando este correo vamos a utilizar nuestro correo pon tu correo no pongas budera no pongas mi correo pon test.com ahí está acá deberías tú poner tu correo donde quieres que te lleguen los mensajes de contacto esto es de acá el de tu soporte quizás una vez que el mensaje se ha enviado cuando le dan clic a enviar tenemos que darle un feedback para que sepan que se ha enviado le decimos messages success mensaje enviado correctamente guardemos y ahora fíjate que estamos trabajando con post de esta manera queremos jalar en nuestra imagen de contact acá en nuestro archivo contact.html vamos a cambiar acá el tipo vamos a cambiar el name el id el name acá en name dijimos que es full rayita bajo name fíjate estamos jalando el post a través ahora esta vez a través del name el input name el email input name email name phone y name y name acá message así es esta vez como estamos jalando esta información para pasarla al backend cuando damos submit probemos entonces voy ahora a refrescar full name eric email phone 123456789 test nos falta cuando ocurre esto tienes que refrescar porque hemos hecho cambios en el servidor tienes que darle a enter y ahora sí test ah este form de hecho no tiene csrf token csrf token guardamos ahora sí cambios acá enter enter recuerda que los formularios form siempre necesitan csrf tokens y ahora sí vamos a darle a test eric vamos a poner acá eric mail arroba bolera punto com phone 13456789 test submit y acá está llega el mensaje al correo que dijimos en este caso from mail to mail mail arroba test como escribimos acá en el view de mail arroba test listo la página de contacto está funcionando ahora nota acá el mensaje no popió ¿por qué no popió el mensaje? porque nos falta cargar en base.html alpine.js alpine.js lo vamos a utilizar en profundidad cuando hagamos nuestra página web más profesional en un ratito en el próximo módulo voy a volver a cargar esto voy a cargar el contacto de nuevo para que veas la diferencia ahora vamos a desplegar nuestro proyecto de Django antes de desplegar el proyecto es bueno hacer este deployment checklist vamos a darle en Django acá en docs vamos a decir Django checklist pon Django checklist y te sale acá en el internet este deployment checklist quieres asegurarte primero que tienes environment usando entonces Django environment ¿qué quieres proteger? secret key el debug esas dos asegúrate que debug está en none por ejemplo ya hicimos esa parte de environment con el secret key y debug lo vamos a volver a trabajar ahora en un ratito cuando pasemos a la siguiente video con render por ahora hagamos el checklist entonces estas dos de environment ya están listas la siguiente es allowed hosts tienes que decir en tus allowed hosts acá tenemos voy a cerrar todo vámonos a settings.py acá tenemos allowed hosts en un ambiente en el cual estás desplegando tienes que abrir aquí abrir entre comillas de esta manera y decir www. ¿cuál es tu dominio? en este caso voy a desplegar este sitio web a una página web vamos a dejar esto de allowed hosts para el final cuando estemos hablando sobre dominios pero es muy importante que compres un dominio entonces para desplegar yo utilizo en gran parte amazon en AWS vamos a entrar acá a AWS para poder comprar un dominio yo lo que hago es que me voy a route 53 acá en services en AWS vamos a services baja a donde sale abajo abajo acá networking route 53 dale click y acá en route 53 dale a register domains y dale click a register domain acá busco un dominio que quieras registrar dale a check y dale a continue para comprarlo una vez que se verifica la compra y ya te aparece tu dominio acá voy a usar este dominio mío acá de haceme5pts.com cuando una vez que compras el dominio verás que tienes estas opciones de aquí sale name servers prestaremos atención a esto cuando pasemos a cloudflare por ahora dejémoslo así ya compramos el dominio ahora acá en allowed hosts voy a poner el nombre del dominio lo ponemos de esta manera y también lo tenemos que poner con otras variaciones como esta de aquí y la última es esta de acá eso es allowed hosts veamos que más tenemos que poner tenemos allowed hosts luego caches podemos dejarlo así databases eso es si estamos usando algún url o alguna contraseña por ahora estamos usando una base de datos bien simple entonces la dejamos así email backend ahora tenemos que apuntar en nuestro email backend vamos a dejarlo para un video acá mismo pero es muy importante decir lo siguiente venimos acá en en nuestro settings.py y abajo 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 if not debug dos puntos si no estamos en modo debug que va a pasar acá vamos a copiar lo de email backend que tenemos de consola voy abajo y voy a pegarlo y voy a cambiar esto de console por smtp algo más que debemos especificar es email host email user email password port y tls todo como variable de ambiente nos vamos entonces a punto env y dejamos esto listo para ser utilizado copiamoslo acá pegámoslo y voy a dejarlo así mira vacío sin nada pero lo voy a dejar listo para ser llenado ahora en un futuro muy cercano lo dejamos así acá en settings.py entonces lo tenemos listo voy a guardar esto de settings.py vayamos de vuelta al papel este que tenemos de deploy cuando lleguemos a la hora de hacer exactamente el email con con AWS nos está diciendo acá email backend con AWS session cookies y csrf cookies para hacer esto de session cookies y csrf cookies acá vámonos al archivo y pega lo siguiente de nuevo en el área de if not debug pega todo esto ya lo tienes acceso si es que estás descargando el archivo en kitcap lo he puesto ahí para que lo tengas tenemos entonces email hosts tenemos el session falta AWS y falta de hecho dedicar un rato a hablar sobre email entonces antes de hablar sobre email tenemos que hablar sobre DNS y Cloudflare y luego podemos pasar a hablar sobre Amazon AWS s3 creo que vamos a hacer eso primero vamos a desplegar el proyecto en render ya hemos seguido el checklist que más falta eso es todo voy a cerrar este checklist estamos listos voy a guardar y en el próximo video vamos a desplegar en render y luego vamos a hablar sobre Cloudflare que es para nuestro dominio vamos a hablar sobre Amazon s3 y Amazon RDS hagamos eso entonces vamos ahora a desplegar con render para desplegar para desplegar con render primero vámonos a render.com y vamos a darle a docs acá en docs le damos a Django y ubiquémonos acá abajo bajamos un poco más bajamos más bajamos más más acá acá nos dice exactamente que tenemos que hacer render para poder desplegar correctamente en render primero vayamos al archivo settings.py ubiquémonos en debug acá dice debug tenemos que cambiarlo por render not in os environment hace ese cambio en render acá en debug en settings.py luego el otro cambio que nos pide es agregar esta línea de acá entonces para que funcione correctamente allowed hosts dice que tenemos que usar este de aquí render external siguiente bajamos y puedes ver que acá nos está diciendo sobre los archivos estáticos dice que podemos utilizar white noise para poder desplegar correctamente nuestros archivos estáticos tendríamos que utilizar este tipo de static file storage sin embargo te voy a mostrar cómo desplegar utilizando amazon s3 nuestros archivos estáticos entonces podemos dejarlos así por ahora prestemos atención a lo que nos dice acá de if not debug entonces bajemos al área de if not debug hicimos esto anteriormente lo tenemos listo vamos ahora a hacer un build script este build script tenemos que venir acá a nuestro archivo cerramos todo clic derecho new folder y lo llamamos render en ese archivo render vamos a crear un nuevo archivo se va a llamar build.sh en este build.sh vamos a escribir lo siguiente set air exit como dice acá luego pip install requirements la máquina virtual de render va a instalar los requirements o sea estos archivos de acá y a este requirement tenemos que agregarle g unicorn este de acá g unicorn requirements vamos a agregar también white noise te voy a enseñar acá render nos está diciendo sobre algo white noise entonces para agregar white noise vamos a escribir lo siguiente white noise 520 y el middleware tenemos de white noise tenemos que agregarlo entonces vámonos acá a middleware en la computadora en settings.py buscamos la que dice middleware por acá acá está y lo agregamos debajo de security module acá middleware debajo acá white noise ahí está eso es white noise instalado para que se vea bien nuestros archivos estáticos y luego para aprender white noise en este caso en if not debug tendríamos que decir static files storage de esta manera con white noise luego cuando usemos AWS cambiamos esto por AWS por ahora hagamos lo que nos dice render luego el build ya está build ch requirements punto text listo ahora vamos a tener todo preparado vamos a empujar a github entonces voy a llamar esto render render y voy a empujar y voy a empujarlo todo acá falta más changes render ahí está todo listo voy a empujar a app blog y luego haré un pull request para hacer el pull request recuerda vámonos a github y vámonos al proyecto y en el proyecto para hacer el pull request me tengo que ubicar en el app de blog y luego en pull requests vamos a decir new pull request le damos de acá de compare a blog a master seleccionamos create pull request create pull request merge confirm merge listo ahora el código de acá en code master está listo con esto estamos preparados para irnos a render entonces vámonos a render haz login en render y acá en services vamos a darle a new web service empezamos seleccionando haciendo vínculo de github con nuestro render y selecciona tu repositorio que quieres desplegar pues dale un nombre voy a decir acá el nombre de mi dominio luego en ambiente selecciona python3 la región branch esto es el branch donde quieres que siempre que hagas un despliegue se actualiza render y se autodespliegue vamos a dejarlo en master build command vamos a decir acá donde se encuentra render build sh esto es en el folder de render build sh se encuentra ahí acá start command gunicorn tenemos que decir gunicorn y acá core.wsgi core es core y wsgi es este archivo core wsgi ahora plans selecciona tu plan vamos a darle advance para poner los variables de ambiente eso es todo lo que tienes acá en environment por ahora solo voy a agregar debug y secret key luego agregamos el correo en su video respectivo el correo todavía no porque todavía no te he enseñado a usar cloudflare entonces el secret key el debug voy a darle a create web service autodeploy es muy importante presta atención acá cuando hagas un cambio o un push a tu repositorio master el servidor se va a hacer deploy siempre entonces va a mantenerse siempre tu página web actualizada conforme lo que diga master con esto hecho vamos ahora a esperar a que termine de desplegarse el sitio y veámoslo en acción listo nuestra página ya está desplegada vamos a visitarla acá arriba puedes ver nos da un https y acá está el sitio recuerda white noise gracias a white noise el sitio se ve correctamente ahora nos falta de hecho activar los correos electrónicos y todo lo que es amazon s3 hasta ahora tenemos nuestra página web en render pero la tenemos con este dominio te voy a mostrar como hago para cambiarle el www para poner un dominio correcto primero visita amazon aws route 53 eso lo accesas accedes a esto con aws punto com una vez que inicias y compraste tu dominio en register domains vamos a seleccionar el dominio que seleccionaste y compraste acá en name servers vamos a darle a add o edit name servers vas a cambiar estos name servers y vas a poner lo siguiente vamos a entrar a cloudflare.com entras a cloudflare.com y vas a darle add a site vas a poner el nombre de tu dominio y vas a darle add site vamos a darle abajo free plan continue y ahora nos va a decir algo de dns que no existe vamos a darle a continue confirm nos pide cambiar ahora si a esto vamos a copiar nos vamos a route y lo pegamos acá copiamos este otro lo pegamos borramos los excedentes actualizamos y ahora podemos borrar un route 53 démosle a done check name servers y skip recommendations vámonos a dns y acá en dns tenemos que venir de nuevo a render vámonos a settings bajamos todo y démosle a add custom domain pongamos el nombre démosle a save y nos pide verificar tenemos que decir crea un a record y copiamos este número de aquí el tuyo copia el tuyo y acá en add record un a con arroba que apunta a esto sin proxy vamos a darle a save eso ya está el primero acá hecho listo el segundo nos dice que hagamos un cname con www que apunte a esto de acá dale a copy cname entonces www que apunte a esto save listo podemos venir acá esperamos un rato espérate un rato dale a verify y dale a verify verás que al inicio dice que no pero es porque tienes que esperar a que tu dns se propague y todo esperemos un rato ahí está puedes ver que después literal acá mismo le di a verify y ya está listo ahora sale certificate pending ya no tienes que hacer nada solo déjalo ahí y ya está listo cuando termine el certificado y esté listo puedes visitar tu sitio web.com ves que el certificado todavía no está cuando esté listo el certificado podemos visitar el sitio ahí está certificate issued vamos a ver clic y ya está nuestro sitio tiene el dominio y está visitando la página web te voy a mostrar ahora cómo conectar el servicio de amazon s3 con nuestra página web amazon s3 nos permite guardar los archivos en amazon en vez de en la página del servidor los archivos de media los archivos estáticos y los otros archivos también lo guardamos en amazon s3 para así evitar tener un servidor sobrecargado podemos evitar hacer esto cuando tenemos una página web pequeña sin embargo cuando el sitio web es mayor es más grande usamos amazon s3 para poder agilizar el servicio entonces voy a dar clic acá en AWS s3 para encontrarlo le das a services y buscas por acá arriba storage s3 una vez que estamos acá en s3 de hecho antes de ir a amazon s3 tenemos que ir a iam arriba podemos buscar pero acá tenemos nota security iam da clic en iam y acá a la izquierda dale a users vamos a darle a add users crearemos un usuario para nuestra página web voy a usar el nombre del dominio que tengo voy a darle a programmatic access y next vamos a darle a set permissions boundary vamos a darle a create group acá en user group y como permisos queremos acá dar s3 vamos a poner s3 y darle a full access de s3 darle a create group acá group name nos dice vamos a decirle el nombre del sitio create group ahí está vamos a next con tags esto vamos a darle a review así nomás create user tenemos un usuario ahora esto tenemos que usarlo en amazon acá en la computadora en nuestro código es importante en django así que guarda esta información el secret access key sobre todo porque no vas a poder volver a acceder a esta información entonces voy a usar este y luego voy a borrar el IAM que cree vamos a ahora agregar amazon AWS primero vamos a hacer el login para tener todo listo luego vamos a enfocarnos en el paquete que tenemos que agregar primero el login vámonos en los environment variables y lo primero que tenemos es un AWS access key id luego tenemos un secret access key y finalmente un AWS storage bucket el AWS access key id vamos a abrir paréntesis para comillas de esta manera simples y el access key id es acá en IAM este access key id cópialo ven a tu cuenta acá pégalo lo mismo haremos con el secret key este es el secreto vamos a darle acá show copiamos y lo pegamos acá finalmente el bucket storage name vámonos entonces con esto hecho darle a close aquí y ahora sí podemos venir a AWS en services arriba S3 vamos a darle click a S3 y voy a crear un bucket vamos a crear un bucket entonces create bucket se va a llamar el nombre de mi dominio le voy a poner vamos a quitarle el tick aquí y vamos a darle I acknowledge create bucket con esto hecho fíjate como el acceso aquí es público y en este no voy a ver acá en mis permisos te voy a dar para que copies esto y esto esto sin embargo es lo más importante cross origin resources sharing míralo te voy a dejar para que también lo copies en este caso entonces voy a copiarlo voy a venir acá arriba en mi objeto de ACM5P voy a darle click permissions voy a bajar todo y acá en cross origin voy a darle a edit voy a pegarlo así nomás save changes con este policy ya podemos de hecho usar nuestro bucket podríamos agregar el otro bucket policy más largo vamos a ver si es que nos pide eso pero por ahora ya dejémoslo así tenemos amazon s3 con nuestro bucket creado con un nombre vamos a asignarle este nombre entonces acá entre vamos a ponerlo entre entre comillas con eso hecho tenemos asignado a AWS por acá en el environment variable ahora tenemos que irnos a settings.py y en el if not debug lo primero que hacemos es vincular lo que acabamos de pegar así que recuerda cuando tenemos un access key cuando tenemos un environment variable decimos env y luego lo pegamos así traemos entonces las tres variables que creamos ahora vamos a pegar esta de aquí te voy a dejar siempre el github para que ya lo tengas hecho y no tengas que escribirlo solo pégalo copia y pégalo el primero es entonces donde se encuentra el dominio de tu sitio de tu sitio este es el sitio que le vas a dar bucket name de amazon para saber donde está amazon luego amazon static estos son todos sobre los archivos estáticos donde se guardan igualmente en el dominio de static más static location de tu servidor que es el archivo estático igual con media nota acá esto es muy importante vamos a instalar un paquete porque amazon trabaja con esto ese tres voto igual con media media también vamos a primero venina requirements punto text y voy a instalar el paquete de amazon tenemos que instalar voto 3 acá y también django storages voto 3 y django raya storages como instalamos django storages aquí arriba en install apps vamos a poner storages storages entre comillas voy a guardar voy a cerrar el servidor uy voy a acá voy entonces una vez que instalamos storages voy a hacer pip install voy a hacer pip install raya r requirements requirements se instala storages y ahora que se instala storages y tenemos también voto 3 bajamos todo y esto ya está hecho es automático acá nota que estamos apuntando a core te voy a hacer un archivo te voy a dejar storage backends vamos a dejarlo acá en el core un nuevo archivo storage backends puedes crearlo también vamos a apuntar al archivo estático y a media store este es el que queremos nos va a apuntar donde se encuentra la locación del archivo de media entonces usamos storage backends apuntamos a este archivo y luego decimos clase media store acá media store archivos de media finalmente tenemos que indicar static file directory static root y con eso hecho podemos ahora esto de static files storage podemos decir no más coma y tenemos listo AWS con esto hemos configurado AWS podemos redesplegar esto a nuestra página web y debería estar funcionando vamos entonces a hacer eso recuerda que en el archivo render tenías que hacer collect static para que funcione collect static y vamos a desplegar y nuestra página ahora tiene AWS con S3 veamos eso entonces AWS S3 voy a crear para esto un nuevo branch y voy a desplegar en este branch voy a darle a publish y recuerda para publicar tenemos que hacer pull request entonces para hacer el pull request me voy a github y acá compare en pull con el master create pull request listo ahora si vamos acá a nuestro sitio de render y nos vamos a events puedes ver que el auto deploy está funcionando está haciendo deploy vamos a dejar que haga deploy y verifiquemos nuestro sitio web mientras despliega render de hecho tenemos un paso más acá en el settings de render recuerda que hemos agregado variables vamos a environment acá en environment environment variables siempre que agregas variables de ambiente en el en estas variables las tienes que agregar sin las comillas en este caso solo copias lo de adentro y acá en render tenemos que crear nuevo environment variable en este caso el environment variable se llama access key id vamos a ponerlo aquí voy a copiarlo rápidamente voy a copiar y pegar todo esto ahí está voy a grabar y cuando se graba tienes que esperar a que se haga el deploy porque se está haciendo un nuevo deploy y con eso AWS y S3 estará activo ahora te voy a mostrar cómo configurar el correo para enviar nuestros correos con Django ubiquémonos primero en AWS vamos a primero configurar workmail entonces vamos a workmail acá te puedo decir eso nos da otras opciones le damos a oreón o cualquiera la que quieras aquí vamos a la create organization vamos a escoger un dominio que ya existe con nosotros que tenemos voy a escoger el que tengo yo ahí con el sitio web ahora voy a darle en advanced settings todo así normal démosle a create acá alias voy a poner el nombre del sitio y dale a create organization bien ya se acaba de crear vamos a darle click y lo primero que usemos será darle a domains click acá en domains sale pending verification dale click a este que es el dominio oficial ubiquémonos ahora en cloudflare vamos a tener la mitad abierta con cloudflare y la otra mitad abierta con esto de aws acá en cloudflare y en aws nos pide que agregamos un par de textos acá text type nos da ese hostname entonces acá add record agregamos txt abajo acá txt pegamos lo que nos dice hostname y pegamos este valor que nos da content ese es el primero el segundo nos da un record type mx entonces decimos mx pegamos esto y luego este número 10 vamos a copiar solo esto y dejamos el número 10 para ponerlo aquí como un número 10 pegamos el mail server y guardamos ahora hagamos el cname acá add record cname cname aquí vamos a copiar esto y pegarlo acá sin proxy save ahora más abajo voy a recargar esta página ahí está lo hice porque este no había cargado correctamente pero mira esto estos ya están verificados los que cargamos tenemos más por acá vamos a configurar entonces estos de cname vamos a agregarlos igual verás es simplemente copiar y pegar acá y quitar el proxy ahora el texto vamos a agregar text listo ahora finalmente el mail from email to estos ya están vamos a darle puedes ver y estos pending ahora van a ser verificados vamos a darle a close y ya está nuestro dominio verificado podemos irnos a users y creamos un usuario voy a decir el nombre de mi dominio voy a poner mi nombre y en display name quizás le pongo el nombre de mi dominio acá acá puedes crear vamos a escoger mi dominio y este es tu tu correo electrónico voy a poner mail tú puedes poner lo que tú quieras y puedes crear cuantos quieras voy a ponerme un password y voy a darle a add user voy a poner mejor password add user listo acá tenemos nuestro usuario ¿cómo hacemos para hacer login? dale a organization settings acá nos dale web application dale click y presta atención en users clic en tu usuario tu username es este copia y acá username vamos a pegarlo y el password es el password que acabo de yo agregar y el que tú acabas de crear para ti con esto vamos a esperar un ratito y vamos a volver a hacerlo voy a recargar de hecho ahí está ya estamos adentro y gracias a que configuramos esto deberíamos poder recibir correos y poder enviarlos también desde acá ahora vamos a configurar para que Django pueda enviar correos para que Django envíe correos usamos un servicio llamado Mailgun para registrar Mailgun necesitas un correo empresarial como este de acá que acabamos de crear es por eso que lo creamos ahora regístrate en Mailgun este servicio al inicio es gratis así que puedes solo registrarte ahora que entramos a Mailgun vamos a darle a sending domains y vamos a darle a add new domain voy a escribir el nombre de mi dominio voy a darle a advanced settings 2048 add domain y ahora igualito como hicimos con AWS copiamos esto pero este es más fácil solo tenemos que hacer este texto de acá entonces text con mi arroba para mira como hostname cuando pongo arroba es el hostname mismo y pego esto esto de aquí agregamos otro text más y ese es con esto copio esto esto lo pego arriba digo acá arriba lo pego y acá vamos a copiar y pegar todo eso save ya está ahora podemos dejarla así lee esto si quieres puedes decir acá como ya tenemos amazon podemos dejar los mx de amazon verify dns acá está este está verificado acá nos está diciendo algo mira esto ya tenemos uno de amazon vamos a quitar el de amazon y dejar el de megan para este text no más cuál es dice amazon scs acá text de amazon scs este de aquí voy a quitarlo delete delete listo vamos a volver a probar verify ahí está automáticamente verifica y ya está listo ahora tenemos que pedir credenciales como pedimos credenciales vámonos a sending seleccionamos seleccionamos nuestro dominio ahora acá en en dashboard dale a setting security and users de ascending vámonos a domain settings y en smtp credentials estas son las credenciales para mí esto es importante ahora esta credencial de acá este login vámonos a django y en este es el email host no el email este no es el email host este de hecho es el email user el email host es este de acá este es el email host ese es el email host smtp.media.org el password tienes que darle a reset password reset password y te va a dar un password dale clic a copy y ahora si lo tienes vamos a pegarlo acá el password luego el puerto el puerto nos está diciendo acá que el puerto es cualquiera de estos vamos a poner 587 y tls enable true listo con esto tenemos mailgun configurado ahora tenemos que venir al settings.py y el último que tenemos que agregar es de hecho todo lo que apunta las variables de ambiente acá en el backend asegurarnos que esto está agregado y listo con esto el envío de correos debería funcionar vamos a probarlo vamos a desplegar de nuevo nuestro sitio recuerda que cuando vamos a hacer el deploy para render siempre tenemos que primero empujar el cambio que hicimos en este caso tenemos que especificar en render recuerda que para hacer el deploy en render en environment debemos venir aquí y decir environment variable y tenemos que agregar 1,2,3,4,5 variables 1,2,3,4,5 vamos a agregar email host user password y todas estas vamos a agregar vamos a agregar a ver vamos a agregar Bien, ya grabé todas Voy a darle a Save Changes Y cuando grabo los cambios en eventos Gracias por ver el video Bien, vamos a probar que el servicio está funcionando ahora Entonces, si pongo mi correo, debería llegarme mi correo